Queridos colegas, quiero en el Día del Maestro saludarlos a la distancia, decirles que son un ejemplo de trabajo, de entrega, de vocación, que soy testigo de su tarea diaria y de su dedicación aún en tiempos difíciles. Este pequeño homenaje lo hemos hecho junto a sus alumnos. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Hola señor! Gracias por tanta dedicación y amor. ¡Hola señor Silvana! Gracias por enseñarnos todo el tiempo a cantar mejor, que pase un lindo Día del Maestro. Vaya este homenaje para todos los directivos y profesores de la Escuela Artística. Todos los profesores vivan, aquí me tiene a su planta, los rayos del sol me queman, y el norte da mi esperanza, son cosas mías nomás. Como familia, nos gratifica honrar en este día a nuestros queridos y amados maestros de la Escuela Artística de Tunuyán, Nilda María Emma Paluquini de Rodríguez, aquellos que estuvieron y dejaron enseñanzas que nunca se olvidarán. Y también honrar a los que están en estos momentos, alentándonos. Nuestra escuela, nuestra segunda casa, nuestra familia. Siempre agradecidas por conocer a tan hermosas personas que con su voluntad y perseverancia nos instan a seguir adelante. ¡Feliz día, profe! ¡Que la pases bonito! Bueno, profe Betiana, le deseo un feliz día al maestro. Estoy muy agradecida por haber sido mi profesora este año. Espero que el año que viene. Me toque de vuelta con ustedes y le deseo un feliz día al maestro, a los otros profesores, al profesor Lalo, a la profe Lara, al profe Leo y a la profe de Cosa. Le mando un feliz día al maestro. Hoy pasa algo muy interesante, ante, 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 que también es muy importante. Ante, 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 agradecemos a todos los que enseñan con fervor. ¡Feliz día a todos los maestros! Caminando por la escuela me encontraba, bababa, hasta que escuché que alguien cantaba, bababa. Me acerqué y lo vi, con una guitarra estaba, profe Leo, dije y me saludó. Cuando salí de la sala de guitarra, rara, rara, la luz se apagó de la nada, nada, nada. Y al prenderse había gente que estaba disfrazada, profe Lara, pero que susto me dio. Seguí caminando por la escuela, ela, ela, escuché una clase y entré a verla, verla, verla. Musicografía, braille, decía en un cartel, profe Betty, tenga un buen día a usted. Escuché una chacarera que sonaba, bababa, claramente, después cambió hasta mbambamba. Después sacando un B y terminó en una murga, profe Cocha vuelva a tocar. Miré la hora y qué tarde se hizo, hizo, hizo. Tenía lenguaje y no olvidé el libro, libro, libro. Para colmo no entiendo nada de lo que explicó, profe Sandra podría repetírmelo. La tercera es la vencida, tal vez no sea mi caso, pero lo es. Bajé las escaleras apuradas, tropecé y llegué como bala, la, la, la. Mucha gente que bailaba se detuvo y miró. Ay, profe Cés y José, disculpen mi interrupción. Ay, qué papelón. Al fin yo la pasé, encontraba, bababa, tenía artes visuales y pintaba, bababa. A dibujar se ha dicho y que la charla no falte, profe Moni, yo ya quiero volver. Pasé por la sala de cerámica, mica, no encontré a nadie y dije voy a entrar. Había esculturas raras, carrones, citas, citas, profe y Lalo, qué buen trabajo que hay. En la sala de al lado había un piano, 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 lo escuché y me acerqué a mirarlo, arlo, arlo. La melodía venía, bajaba y subía. Profe Mica, qué bello sonido es. Tal vez practiqué piano, ¿eh? Caminando hacia la entrada me encontraba, bababa, y vi que en la pared alguien pintaba, bababa. Era un supermural que a la escuela representaba, profe Tutti, qué gran obra se ve. Buenísima. En el piso de arriba le encantaba, bababa. Regresé con el coro me encontraba, bababa, un teclado sonaba y todos acompañaban. ¡Profe Silvana! Quiero que vuelvan a cantar. De pronto guitarra se escuchaba, bababa, y me dije acaso me faltó una sala, la, la. Ya sé que ya había muchas personas que tocaban. ¡Profe Juanjo, qué buen repertorio, eh! Reúna las canciones, ¿eh? Al parecer los horarios cambiaban, abanaban, y en lugar del profe Leo había flautas, autas, autas. Comenzaron a tocar y me quedé a escuchar. ¡Profe José! Esta melodía debe presentar. En otra sala música sonaba, bababa, muchas cuerdas que al aire cantaban, abanaban, los violines se juntaban y melodías conformaban. ¡Profe Diego! Y llegamos a la última sala, la, 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 ahí está quien dirige la banda andanda, siempre está en la escuela y toca el teclado. Profe Magui, ya le dije que la extrañó. Ya saludé a todas las alas, a las alas, y yo, Rayen, quien les canta andanda. Muchas gracias a todos y sigan disfrutando, que la música siga sonando. Muchas gracias a todos y sigan disfrutando, que la música siga sonando. Que la música siga sonando. Que la música siga sonando. ¡Gracias por ver!